Hoy os presentamos un café de algona. Los ingredientes son 6 gramos de café soluble, 50 gramos de azúcar glass, 60 ml de agua y 150 ml de leche. Para hacer este delicioso café vamos a utilizar el espiriche. Añadiremos los ingredientes, los 60 ml de agua, los 50 gramos de azúcar glass y los 6 gramos de café soluble. A continuación pondremos las varillas del espiriche y giraremos hasta conseguir que este líquido se convierta en crema. Verdaderamente es un espectáculo. Cuando levantamos las varillas y tenemos esta textura, lo hemos conseguido. A continuación os presento el cremero. Vamos a meterlo en el microondas 30 segundos a máxima potencia para que la leche se quede completamente tibia. Introducimos las aspas, que lo que van a hacer con un movimiento de hacia arriba hacia abajo, doble su volumen. Una vez que ha doblado su volumen, está perfecta. Es leche batida. Mirad que guay. Y ya comenzamos con la decoración. Y ya os digo, si os gusta nuestra receta, suscribiros. Vamos a poner primero la leche batida. Lo podéis poner como vosotros queráis, si queréis poner primero lo que es la mousse de café que hemos conseguido. Primero la mousse de café ya al gusto de vosotros. Yo he decidido ponerla así porque me gusta más como queda el fondito blanco. A continuación he puesto la mousse en una manga pastelera y la vamos a poner decorándola como nos gusta a nosotros. Yo he decidido ponerle un poquitín de chocolate negro, que me encanta el chocolate negro. Si os gusta nuestra receta, le dais a me gusta. Y a continuación le voy a poner también un poquitín de chocolate blanco. Y ya sabéis, si queréis recibirla de todos los días, pues le dais a la campanita. Esto es un espectáculo, de verdad. Es una bebida súper rica. Ya si queréis, por ejemplo, ponerle hielo, le podéis poner hielo, lo que vosotros os guste. Le voy a poner también unas virutillas de colores que me gustan mucho. Y nada, ya aquí tenéis el resultado y espero que os haya gustado porque es que es sencillísimo.